Soy Gabriela Valdomar y conocí personalmente a Leon Ferrari cuando lo entrevisté para documentar la instalación Jaula con Aves que él donó cuando se inauguró el MACRO. Es una instalación que involucra a aves vivas que hacen sus excrementos sobre juicios finales y Leon estaba muy contento de que el museo comience a exhibir esa instalación. Recuerdo que me hablaba y que me contaba, me decía que había descubierto un material con el excremento de aves mucho más interesante que el óleo, más fácil de aplicar porque se aplica solo y no necesita ningún pincel y mucho más barato. También me decía que no creía que encuentre gente que compre caca, pero que si esa caca tenía el sellito de arte, ahí ya era otra cosa. Y que hacían muy bien en comprar los juicios finales. Él estaba muy expectante y quería saber cómo iban las reproducciones, cómo se vendían. Lo ponía muy contento. Para el museo creo que tener la instalación Jaula con Aves es un privilegio y al mismo tiempo un problema para cada vez que se exhibe. Y creo que Leon, en el hecho de donarla, también es una acción muy Ferrari porque en el momento donde su obra más cotizaba en el mercado por la retrospectiva que había tenido en el Centro Cultural Recoleta, él dona al museo una fábrica de hacer Ferrari. Así que yo creo que él no perdió el sentido del humor y poner esto en cuestionamiento muchas cosas que tienen que ver también con el arte. Yo lo recuerdo como un ser muy cariñoso, muy amable, muy divertido, con un gran sentido del humor, además de generoso, y que no perdía la oportunidad para hacerte reflexionar siempre sobre algo. Agradezco muchísimo que me hayan invitado a participar de estos festejos porque para mí Leon es un ser que quiero mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!